Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta todo La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No Sufriendo en espera de verte llegar Sufriendo en espera de verte llegar Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil que pedir La gente pasa siempre que vivir sin ti Llegando en espera de verte llegar No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Gracias.